Usted se ve raro con ese smoking, Castro. Raro, pero guapo, ¿no? Raro, pero raro. No sé, no parece usted. ¿Y entonces qué parezco? Como sus amiguitos, esos de tacuche, zapatito y el reloj, esos que van ahí y salen de la manita. ¿Esos? ¡Voy! ¡Voy! Adelante. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Vengo a buscar a Adrián. Castro. ¿Qué hace usted aquí? Y vestido así, voy a la ópera. Con nosotros. No estaría mal. Soy tu fan, soy tu fan, soy tu fan, soy tu fan. ¿Por qué marías de lo imposible? Sin ti mi vida sería terrible. Sería terrible. Es un buen hijo. No estaría mal.